Buenos días bebé, bebé mía, ¿cómo estás bebé mía? Hoy bebé mía amaneció bien activa, amaneció jugando con esta señorita aquí, la señorita Luna andando todas inquietas por el equipo del cuarto, saltando, ahorita se quedaron quietas y aproveché entonces para grabarlas, pero hace un momento estaban saltarinas saltando por todo el cuarto, aquí por allá hasta me saltaban encima de mí saltaban encima de mí, se atreparon en el hombro, en la cabeza, saltaron por encima de la computadora la cama, ahora que están un poquito quietecitas ahí era mía, entonces se ponen bien traviesas y Luna no se queda atrás, Kitty ahora mismo entró en el cuarto, hace como unos 15 minutos ahí era mía, vamos, vamos, vamos pues, vamos, vamos no se mueven, ahí va, ahí va, ahí va si yo bajo ellas bajan, si yo subo ellas suben andan haciendo sus travesuras andan haciendo sus travesuras y lo sigues, así bajan, así la noche, así la noche y lo subo ya no, ahí va, 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 ahí va.